Archivos Miedo El misterio del ucraniano traidor Era la primera reunión entre Ucrania y Rusia para intentar negociar una salida pacífica y poder terminar el conflicto que ha puesto en alerta al mundo Obviamente los representantes de cada país eran muy importantes y es que solo ellos podían negociar la paz y ponerle un alto al fuego Eso sí, estos representantes no iban a ir a cualquier lugar Es por eso que la reunión fue llevada en una zona fantasma exactamente en un castillo al sur de Gomel, esto en Bielorrusia Esta zona fue cerrada desde 1986 a consecuencia de la explosión de la central nuclear de Chernobyl Un lugar muy extraño para hablar de la paz ya que recuerda la tragedia y la muerte que sucedió en el desastre nuclear más terrible de la historia La fecha de la reunión fue 28 de febrero y según datos oficiales hubo dos reuniones La primera política La segunda fue técnica Se discutieron muchos puntos Desde cómo preservar el patrimonio cultural de Ucrania hasta cómo poder llegar a un alto al fuego Eso sí, en las dos reuniones hubo un hombre que se sentó ahí Denis Borisovich Kirev Un banquero ucraniano El cual se dice trabajaba codo a codo con los oligarcas ucranianos Los hermanos Kluyev Los cuales estaban relacionados con el expresidente ucraniano Víctor Yanukovych El cual siempre se dijo que era pro-ruso Es por eso que llegaba la pregunta ¿Por qué del lado de Ucrania, en las negociaciones de más alto nivel donde se iba a negociar con Rusia y se intentaría llegar a la paz y un alto al fuego Había en la mesa un hombre El cual, se decía, iba a apoyar a los rusos ¿Cómo fue que llegó ahí? No se sabe realmente Teorías conspirativas hay muchas Lo que es una realidad Es que sí, él estuvo en esas dos reuniones Lo que pasó después ya es todo un misterio Y es que informaciones hay muchas Lo que es una realidad es que horas después fue encontrado muerto Algunos dicen que había sido acusado de traición y ejecutado por los servicios secretos ucranianos Otros, en cambio, que simplemente se había resistido a un arresto Esto para saber si realmente era un traidor Ya que estaba en plena investigación Algunos rumores aseguran que desde hace tiempo se pensaba que Kirev era un traidor y trabajaba para Rusia Incluso había sido investigada y que sus comunicaciones estaban siendo escuchadas de manera secreta por las fuerzas de inteligencia ucranianas y que su traición se había revelado tan solo después de esas reuniones de alto nivel para llegar a la paz Pero todo esto pierde sentido cuando el Ministerio de Defensa ucraniana despidiera a Kirev como todo un héroe asegurando que él, junto a otras dos personas habían servido valientemente a su país Ucrania Sí, dejando dudas completamente sobre lo que realmente había pasado Y es que el Ministerio de Defensa de Ucrania lanzó el siguiente comunicado y cito Durante la ejecución de tareas especiales fueron asesinados tres espías empleados de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior Se trata de Alexei Ivanovich Chivinev Valery Viktorovich y Denis Borisovich Kirev Murieron defendiendo a Ucrania y su sacrificio nos acercó a la victoria Expresamos nuestras sinceras condolencias a las familias de las víctimas Los héroes no mueren Viven mientras lo recordemos Gloria a Ucrania Gloria a los héroes Y luego, una foto de los tres hombres En el centro, Kirev Ahora bien, según varios medios esta no es la primera vez que un servicio de inteligencia que un gobierno Acabe con la vida de uno de los suyos Esto por traición pero ante el público ante el mundo diga que es un héroe un patriota Se dice que lo ha hecho el MI6 británico la CIA estadounidense y la KGB soviética Es así que sobre este caso hay muchas preguntas pero muy pocas respuestas Y es que para empezar si realmente el gobierno de Ucrania ya pensaba que este hombre era un traidor ¿Por qué lo mandó a la reunión? ¿Qué esperaba de esto? Además ¿Cómo realmente falleció? ¿Fue porque se resistió a la detención? ¿O realmente fueron a matarlo? ¿Quién lo mató? ¿Las autoridades ucranianas? ¿Los servicios de inteligencia del país? ¿O más bien como dicen rumores? Un escuadrón ruso infiltrado en el centro de Kiev haciéndose pasar por ucranianos ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Y cuál es la verdad? Lo que es una realidad es que hay mucha desinformación en la guerra Demasiada Y que este hombre participó en las reuniones de alto nivel e incluso de cómo detener la guerra y al final de manera muy misteriosa acabaron con su vida Tras lo anterior yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios Quiero conocerla Es momento que te suscribas a Archivos Miedo tanto en YouTube como en Facebook Además conoce mi canal de curiosidades datos inteligentes y noticias de última hora Tu Cosmópolis Te prometo te va a encantar Tu Cosmópolis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!